Hola, soy Josep Soto y hoy vamos a ver Lágrimas Negras. Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, tocando la guitarra y disfrutando de la música. Bueno, antes que nada, a todos aquellos recordaros que estáis interesados en el sorteo de la guitarra, descargaros partituras y audios que os irán muy bien y a la vez ayudará a tener más posibilidades para adquirir este instrumento. Dicho esto, vamos con el tema. Hoy vamos a ver un bonito bolero titulado Lágrimas Negras de Miguel Matamoros. Es un bolero muy antiguo, cubano, un bolero que ha versionado diversos artistas, entre ellos los más célebres Bebo Valdés con Diego Cigala, Omara Portugondo, en fin, tantos y tantos, tantísimos, con Pai Segundo. Es uno de los temas, digamos, más emblemáticos de la música cubana y muy bonito y me ha parecido que podía estar bien mostraroslo para si os viene de gusto de tocarlo. Voy a mostraros cómo tocar la melodía primero para después ver el acompañamiento y explicaros los acordes y todo esto. Veréis que el tema lo he puesto en Re menor, es un tono que a la guitarra le queda muy cómodo también y la melodía os la voy a tocar sobre un acompañamiento pregrabado para que veáis cómo suena y después ya veremos más cosas. Re menor, es un tono que a la guitarra le queda muy cómodo también y entonces vamos a entrar acá y escucharlo también Gracias por ver el video 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 Y tocarlo también sobre el video Pues para tenerlo presente Ahora os voy a explicar los acordes Que veréis que son fáciles Es un tema sencillo, bonito de tocar Y alegre para cantarlo Miguel Matamoros hizo un tema aquí fantástico Inspirado Este tema está compuesto allá por los años 1930 O alguna cosa así O sea, muy antiguo Y él estaba en Santo Domingo Y escuchó una mujer llorar Y entonces preguntó ¿Qué le pasaba a esa pobre mujer? Y es porque esa pobre mujer había sido abandonada Por su amante, digamos Por su pareja Y entonces pues bueno Lloraba desconsoladamente Y él pues a eso le inspiró Esta bella pieza Que no es más que un lamento Pues de Sufro la inmensa pena de tu extravío En fin Todo esto Estas letras tan Sentidas, digamos Y desamoradas Desenamoradas, perdón ¿Vale? Entonces Vamos con los acordes Los acordes empieza con un re menor Entonces como hay Un compás y medio En este caso de re menor Pues haremos el recurso aquel de re menor Re menor con la séptima mayor Do sostenido Re menor séptima con el do natural Y luego ya cambia porque hace Un re mayor Con el bajo fa sostenido Y después Que es la dominante de sol Para ir a sol Y en sol ocurre lo mismo Como son dos compases también de sol Pues haremos sol tríada Digamos con sol si re Sol si bemol re Luego Sol fa sostenido La séptima mayor Fa natural La séptima menor Y el mi Que es la sexta Para pasar a do Que es la dominante de fa Que después se va fa Que es el relativo mayor Vale Entonces Vamos entonces Con escuchar la melodía Y Y poner los acordes Sobre ella ¡Suscríbete al canal! Amén. 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 Bueno y este es el acompañamiento de Lágrimas Negras. habéis visto que no hago un acompañamiento digamos como muy clásico con respecto al acompañamiento del bolero que es el más que hemos venido haciendo en otros temas también es el ritmo típico de bolero que hemos hecho en muchos otros temas en este caso utilizo otros recursos digamos técnicos que le quedan mejor al tema porque en realidad este tema más que un bolero es un son cubano y entonces digamos más allá de que también le quedaría bien un ritmo de bolero no le es totalmente propio al tema entonces es como más cadencioso tiene más sincopado más arrastrado esto por un lado entonces digamos los acordes ya os he comentado un poquito al principio antes de empezar con el acompañamiento pues hay algunas modificaciones del mismo acorde digamos como el caso del re menor como os decía otras cositas luego arpegios también que voy haciendo claro contar exactamente todo lo que se puede hacer sería muy largo y entonces os recomiendo que vayáis viendo lo que voy haciendo y os voy a ir contando ahora un poquito así a grandes rasgos algunas cuestiones rítmicas que podemos recurrir para tocarlo y tanto y tanto en este momento que estamos grabando el vídeo hemos llegado a 15.000 suscriptores hombre va creciendo la comunidad muchas gracias fantásticamente ostras tú estupendo bueno en fin muy contento que decir 15.000 pues ya somos más o sea se trata de ir subiendo y bueno muy alegres porque la verdad que en fin lo que hemos dicho siempre ver que a la gente le gusta lo que haces y que va mostrándote tu soporte su soporte pues es muy de agradecer entonces como os decía continuamos con esto aunque tú me has dejado claro aquí veréis que estoy haciendo todo el tiempo arpegio ¿no? aunque tú me has echado en el abandono aunque ya has matado mis ilusiones bien aquí en este punto donde hay un fa séptimo oigo en Bebo Valdés y en muchos otros arreglos hacen como unos bajos digamos aquí muy chulos si vemos la sol fa para ir a la dominante de la dominante para volver a rey ¿no? o sea mi semidisminuido la séptima rey ¿no? estamos en fa y aquí en vez de maldecirte con gusto con otra vez en mis sueños te colmo en mis sueños te colmo de bendiciones vale la dominante vale en esta parte sufro la inmensa pena de tu extravía siento el dolor profundo de tu partida y el dolor aunque tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras tiene lágrimas negras como mi vida vale toda esta parte la vuelve a repetir entonces ya que el acompañamiento no cambiaba mucho respecto al anterior en la repetición me refiero pues yo sugiero que aquí le demos un poquito más de ritmo ¿no? etc darle un poquito más de cadencia rítmica ¿no? después a partir de esta parte sufro la inmensa pena de tu extravía esta parte hace como un paso muy interesante que os lo muestro aquí para que veáis como es porque en realidad no lo he visto en ninguna parte ¿eh? y es justamente el paso digamos de las inversiones de los acordes que hace Bebo Valdés en su disco con Diego Zigala y muchos otros temas que él toca es un recurso que utiliza con frecuencia este y no es más que esto fijar lo toco lento no es así no es más que eso Este es el arreglo que hace B.O. Valdés. Esto, rápido, es difícil. En el piano, digamos, no es más que un arpegio, pero en la guitarra, pues bueno, es un instrumento, digamos, que tiene otras dificultades. Pero podéis hacer también placados los acordes. También podéis hacerlo así. Es esta parte que hace... O sea que, bueno, nada. Solamente para aquellos que queráis probar de tocar esto en esa parte del tema. Y, bueno, después viene la parte B. Si tú me quieres dejar... Esta parte, ¿eh? Entonces, aquí yo hago como una especie de patrón de son cubano, pero también inspirado en el guaguancó, en otros ritmos. Para aquellos que os pueda interesar tocarlo, es un ritmo muy chulo, muy contagioso y muy bailado. El hongo también, ¿no? O sea, da como para bailarlo, ¿eh? Fácil. Lo único que los bajos siempre van sincopados y luego la parte B del acorde, pues más centrada en el tiempo. En fin, mirároslo, ¿eh? Porque la ventaja del vídeo es esto. Correr para adelante y para atrás, ver cómo lo hago. Gracias a aquí Ian Van Der Velde, a las cámaras y a los mandos que os pone ahí imágenes chulas, bien definidas, para que veáis claramente todo lo que vamos haciendo. Y, en fin, nada más que añadir. Simplemente eso, agradeceros a todos las suscripciones, los mensajes, las descargas. Muy, muy, muy contentos. Y eso, esperamos seguir contando con vuestra compañía, con vuestro cariño y con vuestras visualizaciones. Muchísimas gracias y hasta muy pronto.